Los padres del bosón de Higgs, el belga François Englach y el británico Peter Higgs, y el CERN, el Centro Europeo de Física de Partículas, que confirmó su existencia, obtienen el premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica. Así lo dio a conocer el jurado reunido en Oviedo. Por la predicción teórica y detección experimental del bosón de Higgs. Y valoró el aporte del Centro Europeo de Física de Partículas, que en julio de 2012 anunció la confirmación experimental de su existencia. El descubrimiento del bosón de Higgs constituye un ejemplo emblemático de cómo Europa ha liderado un esfuerzo colectivo para resolver uno de los enigmas más profundos de la física. El jurado subrayó que los trabajos de Higgs y de Englach y Brut, fallecido en 2011, establecieron en 1964 la base teórica de la existencia del bosón de Higgs, responsable de que ciertas partículas elementales posean masa.